Otra vista alta, y esta vez Rush contra Ingleses. Ingleses es Kasva, Rush es Marine Lord. Vamos a ver, ¿eh? Tiene pinta, en teoría, de que va a ser rápida. O debería ser rápida. Veremos si al final se cumple o no. Parece. Ahí salió la votation, entonces para que voten también, voy a cambiar la escena para que podamos ver. También tenemos que actualizar el marcador. Van 1-1 me dijiste, ¿no? Kasva contra Marine. 1-1, quien gane, se clasifica. Perfecto. Entonces, es B o 3, lo tengo que cambiar. Y vamos a meter apuestas también. Un segundito, inicia una predicción. ¿Qué hacemos? Vamos al presente igual, ¿no? Así... Sí, 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 vamos al presente. No hay que vivir en el pasado. Me gusta, me gusta. Mira, ya estoy en el presente. Minuto 4, 43. Y están pasando ambos. Vale, están pasando ambos. Abadía de los Reyes por parte de Kasva, ¿eh? Vamos a ver un edificio nuevo. Ya solo por esto creo que va a merecer ver la partida. De la comunidad hispana tenemos a Zero Stratus que utiliza Abadía de los Reyes con jinetes. Vamos a ver si es la misma táctica que piensa usar Kasva o no. Pero está bien siempre ver cositas nuevas, ¿no? Yo quiero agregar algo que también se puede hacer Abadía de los Reyes y Hombre de Armas también. Pero sí, pero el problema de Hombre de Armas es que los puedes... Son muy lentos, ¿no? Diría yo. Lo bueno es... Ah, pasa yo no estoy viendo... Ah, ok, ok. No, no, igual acá estoy viendo dónde lo puso. Perdón, me retiro lo dicho porque yo... Pensás que la había puesto agresiva, ¿no? Y si lo pones agresivo Hombre de Armas creo que te renta mucho más. Sí, sí, totalmente. Pero claro, no. Acá lo puso bien pegadito así que lo más probable es que sí que haya jinete. Que en realidad es una estrategia que ya la hemos visto una vez. ¿Verdad? Creo que había sido V el que la había hecho de Abadía de los Reyes. Sí, cierto. Me acuerdo que era en Tierras Altas de Mongolia era, creo. Fue en el torneo este que se celebraba de entre semana de... Winner Staison. Winner Staison, creo. Winner Staison. Ah, muy bien, perfecto. Establo. Pues mira, Establo. Parece que va a ser Establo. Y nada, vamos a ver. Y está bueno este start porque aparte, nada, no te lo esperás. Igual fíjate que Marine Lord tomó la decisión correcta. Me hubiera gustado ver un poquito más el start de Marine Lord pero bueno, después lo reviso porque ahora que estoy me tradijardeando con esta civilización me viene bien. Pero fíjate que fue rapidísimo entonces al segundo centro urbano que ya está a punto de salir. Ahí salió, ahí salió. Está casi, casi saliendo el segundo centro urbano va a ir con el establo va a sacar caballero lo que dejaría en una situación complicada a Casbah que está buscando el jinete así que difícil, difícil porque el caballero le va a ganar el jinete eventualmente. Te voy a hacer una pregunta ¿realmente merece la pena construir una cabaña de caza justo ahí? O sea, son... Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por el oro, ¿no? Porque por otra cosa tampoco vas a... Sí, no, tenés un poquito más cerca tres animales para dejarlo ahí. Ah, bueno, sí que hay aquí un oculto uno, dos uno, dos tiene más cerca dos el este está a la misma distancia. Sí, pues dos sí, ponle que dos dos y medio dos y medio y un oro de 37 Son 100 de madera, ¿no? Uf, que me duele pagar me duele pagar 100 de madera, ¿eh? Yo creo que se termina pagando, ¿eh? No me parece mal la emisión. Yo creo que sí por el oro porque te da 37 de oro por minuto pero si no te diera oro si eso fuera un molino yo no lo construyo. No, 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 no no, no, no estoy de acuerdo con vos estoy de acuerdo con vos pero bueno, creo que en esta situación ha meritado. Sí. Ahí entonces están los jinetes de Casbah intentando buscar los exploradores de Marine Lord se retiran rápidamente. Si eso aguanta tres minutos dice Mecroy y está pagado sí, sí, es cierto. Pues buena presión muy temprana por parte de Casbah vamos a ver hasta qué punto tiene éxito pero es verdad que el Rush yo creo que el Rush es una de las civilizaciones que mejor se puede defender en edad temprana porque, oye las torres son buenas casi gratis la torre en madera te sale gratis se acaba pagando el centro urbano inicial el centro urbano secundario este no va mal y ojo que se cierra Casbah tiene mucho miedo va a boomear van a boomear los dos ah, muy bien muy bien me gusta entonces eso de Casbah claro está perfecto mete un poco de presión en la Bahía de los Reyes y lo bueno es que dos jinetes de repente pueden contar como muchos más porque esos jinetes se van curando entonces le sale bastante rentable dentro de toda la Bahía de la Trinidad y sí vamos a ver qué sucede igual quería agregarte otra cosa Pilsen y es que la suerte que tuvo Madin Lord en el spawn de su oro que está literalmente atrás de su base eso me parece que es muy muy bueno para Madin Lord y Casbah fíjate que lo tiene bastante adelante en cambio cierto muy protegidito el oro de Madin Lord el oro de Casbah terroríficamente malo tío increíble vamos es criminal es criminal además solo tiene uno bueno el segundo también está fatal por cierto Madin Lord pilló un jabalí y nos dicen ha empezado Beastie Viper vale pues en cuanto acabemos esta enganchamos la de Beastie Viper y nada estamos aquí intentando cubrir todo ojalá se pudiera poner varias partidas a la vez ahí en la pantalla en plan carrusel deportivo bueno dime dime pasa tercera de Casbah con Palacio del Rey eso es lo que te quería decir que Casbah está avanzando muy rápido la verdad lo hizo muy pero muy bien y bueno nada se va a poner al hilo muy rápidamente en cuanto a lo que es cantidad de aldeanos porque esta funciona como un centro urbano así que digamos que el boom de nuestro amigo Madin Lord le va a tener que sacar un verdadero provecho igual Madin Lord ya está llegando también a tercera abadía de la trinidad ya se viene minuto 9 muy rápido también y parece que va a sacar arqueros a caballo mira las las empalizadas de Casbah de la derecha son las empalizadas más inútiles de la historia porque está bloqueado está bloqueado el paso o sea no no le sirve nada me hizo bien la exploración claro no sé o los nervios yo creo es raro es raro que te aparezcan los bosques así de hecho incluso está bueno porque va a tener madera infinita igual acá prácticamente tiene 3 bosques al fondo para él nada más pero bueno claro sé que no afloró bien se niega la madera a sí mismo dice Dark Faruk sí se niega la madera a sí mismo puede ser puede ser bueno estoy de acuerdo Marino 3 a ver todo me diría vale que raro estos 3 galerías de tiro con arco yo diría que iba a ir con arqueros a caballo y no va con arqueros normales es que no le conviene tanto igual arqueros a caballo porque el arquero de tiro largo literalmente los deletea instantáneamente entonces no le sirve tanto es extraña igual la elección de arquero en tercera edad digamos parte de Marino Lord vamos a ver por qué lo estaría sacando me imagino que para poder complementar mejor con el caballero imagino pero va igual va hombre de arma por lo que estoy viendo no qué quiero que está sacando igual Marino Lord en este momento la mejora sí la mejora de caballero o sea que sí iría caballero eventualmente vamos a ver cómo va Kasba Kasba también va caballero no sé bueno está recién arrancando todo así que no podríamos decir en realidad todavía qué es lo que va a ir cómo va a ir cada uno ¿no? sí es difícil es difícil o sea sí que Marino Lord ha creado algunos arqueros los ha mejorado un poquito pero por cierto está Housy cosa rara pero no tiene mucha madera algo de algo de comida muy poco oro espingarda ¿dónde está poniendo la espingarda? ¿en qué torre? la del bosque ¿no? ¿no? ¿dónde? la de la de jabalí ah vale la de arriba ¿no? vale tiene todo sentido el mundo hay un pequeño raído de Kasba que no va a surgir en ese aspecto exacto con esos jinetes de de segunda es que no hace nada no no hace nada igual ahí molesta eso es por molesta exacto que te salga la alerta y tengas que moverlo pero ya está se acabó se lleva la primera reliquia a nuestro amigo Madeline Lord ya se está llevando entonces esa reliquia Kasba va a intentar proteger la reliquia que tiene todavía cerca de su base para que no la agarre para que no la tome entonces ahí Madeline Lord que buena posición igual que tiene acá el con la recolección de comida Madeline Lord me llama la atención igual que el jabalí lo mató pero nunca se lo comió está ahí vivito y coleando sí es cierto que quizás cuando acabe con los ciervos pueda moverse no lo sé y bueno si pillan un par de reliquias Kasba creo que va a ir bien pero tiene que pillar al menos dos que no se quede con cuatro Madeline Lord porque entonces eso a la larga es peligroso fíjate que ya le equiparon a aldeanos Kasba lo hizo muy bien muy muy bien acá me preguntas cómo le fue a Viper en la anterior ganó 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 exacto va 2-1 ganando vamos a ver cómo acaba la siguiente y bueno en cuanto acabe esta volvemos a enganchar con Viper pero es que esta si pierde Kasba queda eliminado y bueno si pierde Madeline Lord también lo que pasa de Madeline Lord ya está clasificado Kasba no y Kasba es una de las personas que más tiempo le está dedicando a Age of Empires volvemos a decirlo mismo Madeline Lord dale ponete las pilas dejarle ganar al pibe cumplir el sueño no seas así no seas francés sortivo hermano claro pero bueno habrá otro que esté diciendo Madeline Lord por favor juega hay ganas dependemos dependo de ti es muy complicado es muy complicado es cierto tenés razón tenés razón es cierto es cierto no 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 te tenés mucha 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 razón quería hacer algo pero me olvidé ahora totalmente algo con con respecto a las partidas ah con respecto a la guerra de las religias ahí el amigo ya se está llevando entonces se remite a 4 decís si si 4 y ha hecho algo raro no sé por qué lo habrá hecho para distraer no tengo ni idea la conversión no para sacarse encima a los caballeros que tenía unos caballeros ahí que estaban queriendo radear vale 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 a estos buenas tardes saludos si perdón ah te mandan saludos acá ah bueno bueno igualmente te manda saludos ojo los arqueros los arqueros de marine lord está muy mal caso está muy demasiado encerrado para mi gusto a ver caspa como viene caspa no tiene militares o sea en economía viene bien pero a nivel militar está para atrás no tiene casi militares en la que marine lord se dé cuenta de eso le va a empezar a pujear y le puede hacer muchísimo daño no tiene oro tan mal no le sale igual la abadía que tenía a la larga creo que es incluso más útil que la abadía de los reyes digo la abadía de los reyes es más útil que el otro como se llama el otro si no fue el nombre sala del consejo que lo está utilizando para la si para la caballería en tercera edad es muy bueno pero es irónico es irónico la caballería pesada que es muy costosa tiene mucha vida puedes curarla es un lujo pero es irónico que un edificio de feudal cuando sea bueno es en edad de los castillos es un poco irónico cuanto menos si es loco pero bueno para un pase así como el que para la partida que planteó Casva está bien me parece me gustó semifastcastle bastante rápido y de repente sabes que la abadía de los reyes te va a servir para un poquito más adelante ya va sacando los aldeanos de la madera muy precavido ahí nuestro amigo Casva y parece que Marino Lord va a querer meterse adentro de la base va a intentar tumbarle entonces la empalizada para meterse adentro de la base de Casva Casva que tiene muy poco army vamos a ver que es lo que termina siendo eventualmente va a intentar cazarle los arqueros lo que pasa es que también hay ballesteros ahí entonces le puede llegar a salir mal el asunto si bastantes eventualmente le va a salir mal bastante ballesteros nada 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 un desastre un desastre lo que debería haber hecho Casva perdón cuando te quedas sin oro meter un castillo aquí para poder tomar oro pero nada es que el ruso ha tenido mucha mejor economía creo yo si le está tomando mucho el terreno ahí Marino está muy cómodo muy cómodo nivel 3 que se dice pronto no se suele ver en 1 vs 1 nivel 3 y Marino lo ha tomado tenés razón tenés razón que locura también hay eso es que ha tenido muy mala suerte con el mapa y esto yo creo que ya a ver ha perdido todo el ejército es que no puede hacer nada no, si yo creo que esto ya prácticamente es un GG entonces ya estamos con Casva lamentablemente afuera si que tenía ejército lo tenía ahí escondido en el centro urbano creo aún así vamos a ver Ballesteros es que esos Ballesteros uff y fíjate que descarado Marine Lord que descarado que ha atrevido donde está haciendo el castillo está perfecto igual donde está metiendo el castillo el problema para mí acá es que Casva solo hizo caballería cuando debió sacar arqueros de tiro largo a pesar de no haber pasado con ese monumento que te da arqueros de tiro largo tenés que sacar el arqueros de tiro largo es la tropa más importante de esta civilización y la verdad que le hubiera venido fantástico si para combatir esos arqueros y esos Ballesteros lo haría de lujo si haría de lujo y bueno se hace en falta entonces se extraña esa unidad y creo que por culpa de no tener esa unidad es que Casva terminaría perdiendo el enfrentamiento terminaría perdiendo la partida y quedaría fuera de la Golden League entonces ya definitivamente efectivamente una pena por el jugador turco que lo he dicho que es de los que está al pie del cañón de los de los primeros que abandonó totalmente X2 para centrarse en X4 etc etc y de momento los resultados a ver es que es top 20 del mundo top 30 pero o sea es un mérito tremendo porque claro si él aspira más debe ser frustrante no no conseguirlo pero bueno no queda más que practicar 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 pero es difícil yo entiendo la frustración debe debe ser grande mayor ahora mismo vamos a seguir con la de Visti simplemente se habían tomado un pequeño descanso mientras entre partida y partida y nada vamos directos enhorabuena Mariel Lord y vamos directo con la de Visti